La Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrolló el nuevo sistema de drones Phoenix-Gox para satisfacer las necesidades militares de Ucrania, según mencionó un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono. El nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania incluye más de 121 sistemas de drones Phoenix-Gox, según el Pentágono. Esto fue desarrollado rápidamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en respuesta específicamente a las necesidades ucranianas, dijo el secretario de prensa del Pentágono John Kirby en declaraciones a los periodistas. Proporciona capacidades similares de la serie Swiss Blade de sistemas no tripulados, capacidades similares pero no exactas, dijo Kirby. Hay diferencias en el alcance de las capacidades del Phoenix-Ghost. Kirby no quiso decir cuáles son las diferencias de capacidades entre los sistemas Swiss Blade y Phoenix-Ghost. Kirby también dijo que el nuevo sistema requería una formación mínima para los operadores y que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está avanzando en esos requisitos con los militares ucranianos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha anunciado este jueves un nuevo paquete de ayuda militar Ucrania valorado en 800 millones de dólares que incluirá artillería pesada, 144.000 proyectiles de artillería así como vehículos no tripulados. Hoy estoy anunciando 800 millones de dólares con el fin de aumentar aún mala capacidad militar de Ucrania para luchar en el este en la región de Donbass, declaró el inquilino de la Casa Blanca. Es muy claro para todo el mundo que en estos momentos ahora Rusia ha lanzado y reenfocado su campaña para apoderarse de un nuevo territorio en el este de Ucrania y ahora estamos en una cuenta atrás en la que van a preparar el escenario para la siguiente fase de esta guerra, agregó. En relación con los obuses del nuevo paquete de ayuda que se utilizarán para equipar cinco batallones ucranianos adicionales, Kirby dijo que se están proporcionando por las necesidades de Ucrania para los combates en la región de Donbass que el departamento espera que continúen en los próximos días y semanas. Por su parte el Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado oficial para brindar detalles más concretos sobre el paquete de ayuda militar Ucrania, ha anunciado esta jornada por el presidente Joe Biden. De acuerdo con el organismo este paquete incluye 72 obuses de 155 milímetros y 144.000 proyectiles de artillería, 72 vehículos tácticos para remolcar obuses de 155 milímetros, más de 151 sistemas aéreos no tripulados tácticos Phoenix Ghosts, equipos de campo y repuestos. En total, Washington ha brindado a Kiev asistencia en materia de seguridad por un valor total que supera los 4 mil millones de dólares desde el inicio del mandato del presidente Joe Biden. Esa suma incluye cerca de 3.400 millones desde que Rusia inició su operación militar en Ucrania el pasado 24 de febrero. De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.